AMC ha tenido una buena cantidad de series televisivas exitosas en los últimos años, pero la piedra angular indiscutible de la cadena sigue siendo The Walking Dead. Debutando el 31 de octubre de 2010, la historia ofreció un nuevo giro al género de los zombies al centrarse en los supervivientes humanos y sus vidas entre sí y utilizando las masas reanimadas, a las que ni siquiera llaman zombies en la serie, como telón de fondo. Este enfoque convirtió al programa de un fenómeno de la cultura pop y lo impulsó durante más de una década. Si bien The Walking Dead es muy popular, no es exactamente una serie que cualquiera pueda tolerar. El colapso de la sociedad y el surgimiento de cadáveres hambrientos conocidos como caminantes son suficientes para desanimar a los espectadores que son sensibles al suspenso. Si se tiene en cuenta el exceso de sangre, tripas y la violencia que siguen los personajes, los elaborados efectos especiales que hacen que las escenas de muerte parezcan demasiado reales y el uso de la serie de sustos repentinos, tienes una receta para mantener alejados a algunos. Para la mayoría de los espectadores de The Walking Dead, este contenido es lo que les atrae más. Pero hay algunas escenas que inquietaron incluso a los fanáticos más comprometidos, y muchos confiesan que ciertos momentos de The Walking Dead fueron demasiado lejos. Aquí en Looper, teníamos curiosidad sobre las elecciones de los fanáticos y quisimos saber qué escenas les revolvieron el estómago. Encuestamos a los espectadores y según los resultados, casi el 28% de quienes respondieron coincidió en que Negan Smith matando a Glenn Reed y Abraham Ford fue el momento más difícil de ver. Si no lo recuerdas, en el estreno de la temporada 7, titulado Acertadamente, Llegará el día en el que no lo estés, Negan se burla de Rick Grimes y su grupo de compañeros sobrevivientes, a quienes ordenó que se arrodillaran y le jurasen su lealtad. Él elige a Abraham para dar su ejemplo usando su bate Lucille cubierto de alambre de púas para golpearlo en la cabeza. Cuando Daryl Dixon intenta contraatacar y neutralizar a Negan, el maníaco que empuña el bate tiene una respuesta muy simple. Luego, por supuesto, las cosas van de mal en peor. Negan decide que el grupo debe ser castigado todavía más y elige a Glenn como su próxima víctima. Lo mata sin piedad, de la misma manera en que lo hizo con Abraham. Las brutales muertes de Glenn y Abraham son recordadas en la infamia. Incluso una de las estrellas de The Walking Dead, involucradas en la escena, pensó que fue demasiado lejos. Durante una aparición en el podcast Talk Dead to Me, el actor de Abraham, Michael Kotlitz, comentó lo que pensaba. Personalmente, siempre pensé que fue algo exagerado. Pensé que era demasiado. Cualquiera de los dos pudo vivir más, porque la gente se vio muy afectada por eso. Kotlitz agregó que sabía que hubo muertes más horribles en The Walking Dead. Pero el asesinato de Glenn y Abraham impresionó al público porque querían a los personajes. Hubo otras muertes y asesinatos en la serie que fueron mucho más brutales, pero creo que el hecho de que Abraham y Glenn eran muy queridos, eso fue lo que lo hizo impactante. Como era de esperarse para una historia tan sangrienta como The Walking Dead, las ejecuciones de Negan no fueron las únicas vistas como las escenas que fueron demasiado lejos. El episodio de la temporada 3 Asesino Interior también ocupa un lugar destacado. Trata de la muerte de la esposa de Rick, Lori, quien se somete a una cesárea de emergencia, cortesía de Maggie Green, para salvar a su bebé. Todo culmina con el hijo de Lori y Rick, Carl matando a su madre antes de que ella regrese como caminante. A partir de ahí, las opciones no se vuelven menos desgarradoras. Las finalistas incluyen a Rick matando a Sophie cuando se transforma frente a su madre, y a Carol disparándole a Lizzie muy perturbada. Y finalmente, la desaparición de Noah a manos de una horda de zombis completa la lista. Con más de 150 episodios para recordar, esto es solo la punta del iceberg cuando se trata de un programa que prueba los límites de las pautas de la televisión por cable. Ahora que su historia concluirá en 2022, nos preguntamos si The Walking Dead intentará subir la barra una vez más, o si tendrá piedad de sus fanáticos y nos dará un final esperanzador. De cualquier manera, será difícil despedirse de la serie y de todos sus personajes sobrevivientes. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus series favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.